Impulsado por la Facultad de Comunicación, arranca en el campus de los Jerónimos un curso de doblaje centrado en un género que cobra cada vez más fuerza en el mundo televisivo. Con el fin de fomentar una nueva fórmula de doblajes que sabéis que está vinculado al mundo factual. El factual es un género de entretenimiento de no ficción en el que se documentan hechos reales y ahora prácticamente todas las televisiones, sobre todo los canales de segmento, los canales temáticos, tienen esta fórmula dentro de sus programaciones y es una posibilidad de trabajo muy buena. Oportunidad laboral a la que accederán los alumnos de este proyecto formativo que se desarrollará en grupos reducidos y que de las 100 horas totales sólo 12 serán teóricas. La práctica de este tipo de doblaje es lo más importante porque es algo que todo el mundo puede hacer realmente. No se necesita ninguna condición para poder ser doblador de factual, sino simplemente la práctica y el divertirte y las ganas de trabajo. Con lo que los alumnos van a estar trabajando con productos reales todas las semanas y así van a poder aprender lo que es realmente el trabajo del doblador de factual. Y para ello contarán con un estudio de grabación profesional perfectamente equipado. Está compuesta por varios puestos técnicos. Siempre hay un director que se sitúa en un ordenador, tiene una silla, una mesa, un ordenador. Luego está el técnico. El equipo que utiliza se compone de una controladora MIDI para controlar los volúmenes y las pistas del software, que el software es un Pro Tools. Luego está esta parte, por ejemplo, que es donde se locuta, que tiene un distribuidor de auriculares y donde lo que es el actor está mirando la pantalla, como podéis ver ahí al fondo, y va locutando a las órdenes del director y a las órdenes también de lo que es el técnico. Hasta el próximo mes de junio se desarrollará este curso para el que se han abierto cuatro grupos en diferentes días de la semana. Está destinado principalmente a alumnos de comunicación, pero se oferta también a todos aquellos profesionales interesados en emplear la voz como herramienta.